Música No, no, vamos a pelar ¿Qué recibió la furia de la democracia? No, no ¿Te dicen que era tuya o la droga? No, no era miya, no ¿Y entonces quién es? Era de un cliente ¿Cómo? Yo soy chacita, era de un cliente ¿Y entonces? Vamos a pelar, vamos a ver, que pasa ¿Pero usted sabía el contenido que... No, 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 no sabía ¿Pudió identificarlo? Sí, ya sabía ¿Pudió que te mandó a transportar esta droga? No